Que conmigo jugaste, y apagaste la tierra, y de mi corazón Y estoy pensando en todas vueltas, ojalá que no te vuelva mejor Y si quieres ver con un amigo, la verdad no sé que te atude a ver Vete nomás, yo te quiero ver, juzgaste con mi vida y grato a querer Vete nomás, yo te quiero ver, por esta vez tengo perdido Vete nomás, yo te quiero ver, juzgaste con mi vida y grato a querer Vete nomás, yo te quiero ver, por esta vez tengo perdido Y estoy aquí, en Radio Lameira, 94.3, tu me la compra Y si quieres ver, que voy a llamarte, yo te juro mi amor, ya no soy la de antes Vete nomás, yo te quiero ver, juzgaste con mi vida y grato a querer